hola qué tal mi gente les saluda el rap rock de la ciudad de quito más conocido como b-boy raperito pues nada hacerles la cordial invitación a que chequeen la información de vídeos más de la cultura hip hop de ecuador ok saben representando el crew elite rikers fresquitos crew peace saludos